Una mujer perdió la vida en un fatal accidente ocurrido este domingo en la autopista Puebla-Urizaba. Un tractocamión de color rojo se quedó sin frenos mientras circulaba con sentido a Veracruz. Al llegar a la caseta de peaje de Amozoc, el conductor no pudo detener la marcha de su unidad y embistió a por lo menos cinco vehículos, entre ellos un taxi de la Ciudad de México tripulado por cuatro personas. El impacto le causó la muerte a una de las tripulantes y dos personas más tuvieron que ser trasladadas a un hospital. El saldo total fue de una persona sin vida y seis más lesionadas que fueron atendidas por paramédicos y ambulancias de Capufe. En la parte de atrás de la llanta se puede ver que se reventaron los neumáticos. Aventó un taxi, que es el que está enfrente del traidor. Ahí hay una persona en cada día desconocida ya sin vida. Y se llevaron a un hombre que venía, creo que es su esposo y una menor, hacia el Hospital de Puebla de Traumatología. ¿Todo bien? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a Dios. Nosotros sí fueron familiares al principio, pero parece que los del taxi sí salieron afectados. Terrible susto, ¿no? No, pues claro que sí. Imagínense nada más. Nos avisan que hay un cheque múltiple, pues piensa uno lo peor, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien. Elementos de Guardia Nacional acordonaron el perímetro del accidente y detuvieron al chofer del tractocamión para ponerlo a disposición del Ministerio Público y definir su estado legal. En tanto, la Unidad de Rescate de Caminos y Puentes Federales colaboró en la liberación del cadáver de entre los fierros del taxi. Durante los trabajos de remoción, el carril de la caseta de cobro donde se suscitó el incidente se mantuvo inhabilitado y esto provocó un congestionamiento vehicular que se extendió a varios kilómetros. Decenas de automóviles particulares y de carga avanzaban lentamente en dirección a Acatzingo. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.